Y hola gente, Shinoley estamos en otro videito para el canal con un nuevo código Ojo, un nuevo código Para que lo uses, prácticamente salió hace unos días Pero está fresquito todavía Recién salido del horno Y todavía funciona Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el videito del día de hoy Y comenzando con el videón que prácticamente ya habíamos comenzado No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar ese pedazo de like Que se te agradece Vamos directamente con el código que te dejo en la parte de arriba Y no solamente eso, sino que también algo muy importante que publicaron Fue esto, lo siguiente 21 leques por otro código Solamente dice 21 leques Yo no veo el 21k Pero posiblemente se equivocaron Aunque con lo normal siempre piden 21k más de 1000 leques para otro código Pero actualmente solo dice 21 leques El tweet ya lleva 6000 leques Por lo que quiere decir que posiblemente nos vayan a dar otro código Este sábado o este domingo de esta semana O la siguiente Ojo ahí, no te lo pierdas Sabes cómo saber qué código, cuándo va a salir Activa la campanita Suscríbete, dale like Y así sabrás, estarás enterado de la actualización Nueva información Nuevo video y nuevas cositas que estén saliendo Solamente suscribiéndote al canal Dicho eso, yo por aquí me despido Yo soy mar48 Y esto fue Shinalove Hasta la próxima Y adiós